Que quede claro, hoy, a 50 años de existir, Infonavit es de los trabajadores y lo seguirá haciendo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Un placer saludarle a su amiga Chanel y Guzmán. Hoy arrancamos serie frente al equipo de los Charros de Jalisco. Una serie para muchos esperada. Ya se ha vuelto prácticamente uno de los rivales más importantes a vencer para los tomateros de Culiacán. El día de ayer logran llevarse la serie los tomateros en la gira frente a los Águilas de Mexicali. Y después de cinco series lograron llevarse una frente a Mexicali. Así que, pues bueno, vienen con la victoria. Vienen con esos dos triunfos. El día de ayer, Ricardo Estrada se muestra realmente impresionante en la lomita. Teniendo una marca personal de siete ponches en cinco innings. Esto en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Se despertaron los bates a la ofensiva por parte de los tomateros de Culiacán. También Sebastián Elizalde produjo el día de ayer. Lo hizo también Efraín Navarro. Y ni qué decir de Diego Madero que estuvo bateando en todos los juegos en esta gira. Pero yo no les voy a platicar más. Vea usted el resumen del juego. El juego de pelota. El juego de pelota terminado. La serie se le lleva Culiacán. Ahora los tomateros tienen cuatro series ganadas, cuatro perdidas. Mexicali va a quedar de esta forma con tres series logradas y cinco series perdidas. Acción, la lomesa. Los mejores momentos. Sí, aquí estaban atacando a los tomateros de Culiacán. Pero metía el brazo el pitcher inicialista. El pitcher Manuel Chávez. Actividad también por parte de los Ánguilas de Mexicali. Y veíamos doble play por ambas escuadras. Manuel Chávez una vez más. Ahí lo veíamos como con esta jugada errática de Coco Montes. Aprovecharon muy bien los tomateros. Esto fue ya en la cuarta entrada cuando Sebastián Elizalde con ese batazo encontró en los senderos. Y precisamente a Lupe Chávez, a Jesús Favela en segunda y en tercera respectivamente. Y con ese doble productor, ahí está. Llegaba accidentado Sebastián Elizalde del Intermedia, pero traía las primeras dos carreras. Lamas con Sencillo detrás de la primera. Con su primera carrera producida de Antonio Lamas. Ponía el marcador tres carreras por cero ya en la apertura de la cuarta entrada. De esta manera, es sorprendido Gillian fuera de las almohadillas. Y después Lamas se pasaba de la antesala para conseguir el aro número tres. En la cuarta entrada se meten al casillero Los Ánguilas con este sencillo de parte de Reinaldo Rodríguez. Avanzaba al Intermedia. Posteriormente en este batacito donde... Haba la impresión que tiene la oportunidad para hacer la jugada del Intermedia. Llegó Scott Schebler con esta línea. Banda contraria a Nota Rodríguez. Los Ánguilas se acercan tres carreras por una. Ante el picheo zurdo de Ricardo Estrada. Pero en la quinta tanda. Iniciaba Román Solís con este imparable rumbo al jardín de la izquierda. Allí estaba el octavo en el orden. Diego Madero venía con la orden de tocar la bola. Lo conseguía. Encontraba dos en base. Llegó Jesús Favela conectando el imparable. Trae carrera. Trazo Elizalde para llenar las bases. Y venía un trueno por parte de... Efraín Navarro con la caja llena. Mete dos carreras más al Pentágono. Y era el rally grande de cuatro carreras para poner siete. El marcador, siete carreras. Ahí se viene la séptima carrera con este passball. Con el primer passball de la temporada para los... Para, en este caso, Jorge Carrillo. Siete carreras por una. Estaban ganando ya los tomateros de Culiacán. Querían más los guindas. Venía un imparable más. Pero, bueno, ahí la defensa de los águilas. No permitía que se colocaran en posición de notar. Y conseguían otra doble matanza. Los emplumados se metían al juego con este imparable. Ya en la séptima entrada lo intentaban con Nico Vásquez. Pero finalmente metió el brazo Oliver Pérez. Que con una base por bola y con este rolling de Santos al cuadro. Encontraba el primer tercio. Y Eras fue ponchado para el out número tres en acciones de la séptima entrada. Octava entrada. Aquí estaban los águilas de Mexicali. Con este bombeadito el imparable. Sobre los lanzamientos de Daniel Flores. Que finalmente logra conseguir una doble matanza. Aquí la jugada un out. El tiro inicial se le cae la pelota a Rodríguez. Queda vivo. Pero el chocolate para Mendíbil. Para el out número tres. Octava entrada. Los águilas. Tenían el despertar de Coco Montes. Con un sencillo a la pradera derecha. Un batazo sin mucha fuerza. Pero buena colocación por parte de Reynaldo Rodríguez. Colocaba dos en las bases. Caja llena con este pasaporte Scott Schebler. Y otro pasaporte más para Nico Vásquez. Se acercaban los águilas. Siete carreras por dos. Carrillo la lleva profundo. Banda contraria produce. Anota Rodríguez. Siete carreras por tres. Los águilas lo intentaban porque volvieron a llenar las almohadillas. Con esta base para Derry. Pero no pudo. Santos abaricando una recta alta. Para el out número tres. Todavía querían más los tomateros. Pero no pudieron. Metió el brazo Juan Macías. Para mantener en blanco al equipo guinda. En la novena entrada. Sobre todo con esta jugada vistosa. Del tres al seis. Del seis al uno. Caía el out número tres. De la novena entrada. Toque de bola sorpresivo de Leo Eras. Iniciando el inning. Daba esperanza a los aficionados. Pero Sasagi Sánchez viene poncha. A Coco Montes para el primer out. Domina Rodríguez con este elevado. Para el segundo out de la novena. Y ponche para Jan Santi. Para el out número tres. Y con ellos la victoria. Victoria de siete carreras por tres. De los tomateros sobre los águilas. Para quedarse con la serie. Y las cosas siguen muy emocionantes. En la liga arco mexicana del pacífico. Y es que en el standing. Hermosillo y Mazatlán. Siguen en la pelea por este liderato. Fue una serie muy emocionante. De fin de semana. Pero las cosas no están tan despegadas. Para los tomateros. Que ocupan el séptimo lugar del standing. Porque están prácticamente a cuatro juegos. De ese primer lugar. Cuando todavía quedan algunas series. Para que termine la primera vuelta. Viene de visita el equipo de los charros de Jalisco. Que son los sotaneros en el standing. Así se encuentra hasta el momento. La liga arco mexicana del pacífico. Hoy arranca la serie. Frente a los charros de Jalisco. Y bueno ya sabemos de la rivalidad. Entre la nación guinda. Y pues todos los calicienses. Porque esto se ha dado. Desde la primera campaña. Que llegaron los charros. A este circuito. Que se enfrentaron a los tomateros de Culiacán. En una final. Y que al final de cuentas. La victoria. Y el título por supuesto. Fue para el equipo guinda. Y bueno ni que decir. El año pasado. Que se volvieron a enfrentar. En una final. Y el triunfo fue para los charros. Por esto se ha convertido. En una de las rivalidades más calientes. En los últimos cinco años. Se han repartido los títulos. Entre los tomateros. Y los charros. En este momento de la temporada. Ambos equipos. No han estado presentando. Su mejor béisbol. Se han mantenido. A mitad de tabla. Incluso los charros. No han salido del sótano. Han tenido. Un arranque muy complicado. Y el primer mes. Pues bueno. Fue muy difícil. Para el equipo que comanda. El Chapo Vizcarra. Hoy se vuelven a ver las caras. Y por supuesto. Los tomateros van a querer. Hacer valer su condición. De local. Y el gran duelo. Para reforzar la rivalidad. Será entre Brennan Bernardino. Y Carl Haier. Por parte de los tomateros. De Culiacán. Bernardino. Que tiró ese juego. Siete. El año pasado. Y pues bueno. Que dejó a los tomateros. Ahora sigue con los ojos abiertos. Pero bueno. Viene nuevamente. A enfrentar a este equipo. Y en esta campaña. En su primera apertura. No le fue muy bien a Bernardino. Después de que debutó. Esta temporada. Con los marineros de Seattle. Por su parte. Carl Haier. Quien busca su primera victoria. De la campaña. Ya tiene dos aperturas. Con los tomateros de Culiacán. La primera no fue tan buena. Para Haier. Pero en la segunda. Se mantuvo bien en la lomita. Durante cinco innings lanzados. Vamos a ver. Como sale. Ya buscando el triunfo. Y esto tras la ausencia. De Gonzalo Sañudo. Y Aldo Montes. Que le están haciendo. Mucha falta. Esa rotación. De abridores. De los tomateros de Culiacán. Sin embargo. Este va a ser. El duelo de abridores. Para el día de hoy. Y hablando de ofensiva. Los charros y los tomateros. Son las dos mejores novenas. En cuanto a bateo colectivo. De la liga arco mexicana. Del pacífico. Probablemente. En el line up. De los charros. Hoy veamos a Fernando Villegas. Que ha sido una pieza. Muy importante para el Chapo Vizcarra. También Cristian Villanueva. Que es el líder de producidas. Y al igual que Villegas. Son líderes de cuadrangulares. Para el equipo. Con tres cada una. También hay que recordar. Que viene Manny Rodríguez. Con el equipo de los charros. Un histórico de la liga arco mexicana. Del pacífico. Quien está en su temporada. De retiro. Al igual que nuestro. Oliver Pérez. Y por los tomateros. De Culiacán. Un line up. Que probablemente. Podamos ver. A Diego Madero. Porque él. Ha estado muy bien. A la ofensiva. Conectó cinco hits. En la gira. Pero quien mejor batea. Aquí en casa. Como local. Es Emanuel Ávila. Así que veamos. Lo que decide. Benjamín Gil. Para el día de hoy. Este es el line up. De los tomateros. Nación guinda. Véngase al estadio. Esta es la serie. De parejas. Disparejas. Aquí no importa. De quien estés enamorado. Mientras estés enamorado. De los tomateros. Que hoy arrancan serie. Frente a los charros de Jalisco. Como siempre. Viernes social. Dos por uno. En bleachers. Para que usted. No tenga pretexto. Y se venga a disfrutar. Del béisbol. Y de los tomateros. De Culiacán. Además. Puede seguir los juegos. A través de Sky Sports. Y también a través. De Radio Tomateros. Y la que buena. 91.9. Para que no. Usted no diga. No pude ver a los tomateros. No pude ir. Siempre hay un lugar. Donde ver. A los tomateros. De Culiacán. Así que el día de hoy. Arranca serie. Aquí en Casa Nación. Guinda. Los esperamos. No se lo pierda. Somos más tomateros. Que nunca. I said the Joker is a wanted man. It makes a way out across the hill. ¿Cómo te va a dar la historia de la jokera y la demon de la noche? ¿Cómo te va a dar la historia de la jokera y la demon de la noche? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.